Estás escuchando Universal Radio, la radio que te acompaña en las 24 horas del día. Universal Radio, tu radio. Una charla distendida. Un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros. Un espacio abierto a escritores y lectores. Hola, hola. Bienvenidos a una nueva emisión de Café entre libros. Como cada viernes estamos por Universal Radio, 18 horas, horario argentino, compartiendo con todos ustedes. Muchísimas gracias a los que están ahí en Escucha. Sé que hay muchos que están por primera vez escuchando el programa. Y les cuento que este es un programa que todos los viernes hacemos tres personitas. Andrea Luna en la producción general. En promoción y marketing tenemos a Gema Lutgarda. Isabel y Lina Zaneta en la conducción. Y hoy nos vamos a ir al fin del mundo. Es así. O por lo menos a uno de los confines del mundo. Nos vamos bien, bien, bien al sur. A la Antártida Argentina. O a la Antártida en general. Después le vamos a preguntar. Porque también nuestro entrevistado anduvo dando vueltas por ese continente blanco. Y vamos a presentarlo antes. Les voy a contar algo de data del entrevistado de hoy. Antes que me olvide, antes que me olvide. Lo primero que les voy a decir es que estamos en Facebook. En Facebook tenemos una página que se llama Entrevistas en el programa Café Entre Libros. Y el entrevistado de cada viernes tiene la posibilidad de leer sus preguntas. Las preguntas de todos los oyentes las leemos en vivo, en directo. Así que si quieren pasar por Facebook y están ahí escuchando el programa, pueden dejar las preguntas debajo de la foto del entrevistado de hoy. Y hoy tenemos a Pedro Lavarría con nosotros. Él nació en Huanguelen. Pedro Lavarría es provincia de Buenos Aires. Vive actualmente en Florencio Varela. En el 2002, Pedro ingresa a la Armada Argentina. Actualmente ya no forma parte de la Armada Argentina. Pero él ha participado en campañas antárticas. Participó en el 2005 y 2006. Y luego en el 2006-2007. Él estuvo a bordo del rompehielos Irizar. Hizo actividades de cubierta. Estuvo en la base Melchior. Hizo varias cosas en la Antártida. Y entre todas esas que hizo, nos va a contar muchas anécdotas de las que vivió ahí. Porque no es fácil irse hasta allá, hasta el sur del planeta, con el frío que hace. Y hasta en verano hace frío, la verdad, hay que decirlo. Pero vamos a presentarlo mejor para que nos cuente un poquitito. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Hola, Silvina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer tenerte por acá. La verdad que, nada, para nosotros es un placer. Y además, lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿por qué te fuiste a la Antártida? Bueno, primero me fui a la Antártida porque en la carrera militar uno va teniendo destinos a medida que pasa el tiempo. Y a mí me tocó, en el 2005, destinado al Comando Naval Antártico. ¿Qué pasa? Uno no puede obviar la posibilidad de hacer esta tarea, porque para algo entró a la Armada. Y bueno, y tuve la suerte de ser uno de los privilegiados de poder visitar el continente. Eso está muy bueno, porque además, vos mismo lo dijiste, uno de los pocos privilegiados. Somos miles de millones en el planeta y muy pocos pueden ir a la Antártida o pueden ir al Ártico, porque estamos hablando también, por allá arriba también no va todo el mundo, ¿no? Pero lo que por ahí se me ocurre preguntarte, ¿cuál fue tu primera impresión al llegar ahí? Mi primera impresión, la invencidad. Lo grande que es este planeta y lo chiquito que somos. Ya en el mar uno se siente chiquito. Cuando está navegando en alta mar se siente muy chiquito. Pero allá fue algo, es otro planeta, es algo virgen, no está contaminado, se cuida la fauna, se cuida que no se explotan los minerales, es algo majestuoso. O sea, no tiene dimensiones, hay que ir, hay que ir para saber lo que es. Y la vida allá, ya sepan lo que es muy difícil. Es decir, no podría desarrollarse el ser humano sin ayuda de materiales o tecnologías del continente y del resto del planeta. Porque estamos hablando de temperaturas muy bajo cero. Claro, son temperaturas en el verano, hay lugares que no hace tanto frío, estamos hablando de 3 grados bajo cero, a 10, y por momento puede haber 20 grados bajo cero, si hay lugares que sí, que es inhumano. Y aparte es que no hay fauna, o sea, perdón, me rectifico, no hay plantas, no hay vegetales, no hay tierra, es todo ceniza volcánica, es todo rocoso, hielo y mar. Y no hay recursos como para que la vida se mantenga con los recursos propios del continente. Siempre para poder habitar la Antártida hay que llevar recursos del resto del planeta, como combustible, al no poder explotarse los recursos naturales, no se puede hacer más nada que llevarlos de acá, el combustible, la comida, no se puede llevar fauna de acá, no puedo llevar un perro, antes se lo hacía, ahora está prohibido. Ajá. Pero es por una cuestión de preservar a los, bueno, en este caso al perro, ¿no? Pero me imagino que es por eso. No, es para preservar la fauna y la naturalidad del continente blanco. Ajá, al revés. No podemos llevar especies, llevarían enfermedades de acá hacia allá, que no se... es una forma de contaminarlo y de no mantenerlo como está. Y en el mar tampoco hay nada, en el mar no hay, o encontrás por ahí vida. Sí, la vida se encuentra en los animales, en los peces, en las ballenas, en los pingüinos. Claro. Pero el tema es que, ¿cómo sobreviviría el humano sin la ayuda de un buque, sin la ayuda de tecnología llevada del continente, sin víveres? No podría llevar a un humano, dejarlo ahí y decirle a Relate Solo. No creo que dure mucho. No, me imagino. No, es que además es cierto, cualquier... a ver, hay que tener cuidado muy especial, porque cualquier cosa que haga el humano, y ahí está tocando lo que es lo autóctono y lo puede destruir, y hay cosas que se destruyen y a lo mejor no se encuentran más. Es donde vamos, siempre rompemos el ecosistema, siempre hacemos lo mismo. Pero en la Antártida me imagino que siempre se ha tratado de cuidar ese tema. Pero contanos un poco, ¿cómo es la vida a diario ahí? Porque, bueno, a ver, en invierno yo creo que, no sé, es no salir de adentro de la base, o salir muy poco, pero en verano por ahí pueden salir, pueden explorar, pero ¿qué hacen exactamente ahí? Bueno, se da una situación que en verano el día es muy largo, a la altura de diciembre más o menos el día es eterno, no hay noche casi, y en el invierno pasa al revés, empiezan las noches, a ver noche en febrero, cada vez más largas, hasta que es julio y es determinable la noche. No tenés días. ¿Y qué se hace? Ahí se hace mantenimiento de las bases, tengamos en cuenta que el clima ya durante el invierno es muy hostil, o sea, yo estuve, por ejemplo, en la base Melchior, que fue inaugurada el 31 de marzo de 1947. Está ubicado en el archipiélago Melchior, en la punta de la Antártida, en la península. La Antártida, si la pueden ver con un mapa, es un plato y tiene una península. Bueno, ahí en la puntita está esa base. Y esa base, literalmente, cuando uno la encuentra en diciembre, está tapada por hielo, hay que buscar las puertas de entrada. Y después hay que hacerle mantenimiento, pintarla, reparar lo que se haya roto, alistarla, porque también funcionan como refugio. Porque en una de esas no hay nadie, no hay militares presentes, ni personal de la DNA presente en la base. Queda ver alguna unidad de otro país o propias con una emergencia, tienen un refugio, que es la base Melchior, o como tantas que hay. Y hay que mantenerla, y eso, ya te digo, el clima es tan hostil, que uno la deja un año y la va a buscar al otro y está en otro estado. Pasa un año y está totalmente en otro estado. Es muy severo, en el invierno es muy severo con los vientos que hay, la nieve, el hielo. Entonces, bueno, hay que hacer mantenimiento. Tengo algunas preguntas y saludos. Emi Eker dice, grande, Pedrito, viejo lobo de mar, un abrazo. Mimi Romance dice, adoro el frío, ¿puedo ir? Se complica un poquito, porque no es el frío que uno conoce. No sé. Sí, bueno, le quiero devolver el saludo a Ekerman, Mini Eker. Un amigo que tuvimos juntos en la última campaña. Tengo muchas anécdotas, mucho cariño para él y su familia. Un gran hombre, un gran marino, que aún sigue en actividad. Y es un gran amigo. Y bueno, quiere ir, y sí, puede ir. Ingrese a la Armada, o a la Fuerza Aérea, al Ejército, o a la Dirección Nacional del Antártico, o se paga un crucero. Es hermoso. El frío da miedo, pero es hermoso. Es algo para contarlo toda la vida. Pero, ¿hasta dónde llegan los cruceros? Los cruceros navegan en el sector peninsular. Lo que pasa es que ahí es una zona con mucha montaña. Es rica en glaciares. Visitan los que serían las pingüineras. Cuando se juntan los pingüinos, porque andan en manadas ellos. Muchos pingüinos son. Y visitan el pingüino emperador. Bueno, hay varias clases de pingüinos. Bueno, ellos visitan eso. Todos los paisajes que hay. O sea, es para sacar fotos. Si va con rollo, va a gastar mucha plata. Sí, sí, sí. Ustedes, por ejemplo, acá en Argentina se conoce el Gracián Perito Moreno. Yo les puedo asegurar que el Gracián Perito Moreno es un cubito al lado de todo eso. Es gigante. ¿Entiendes? Sí, sí, no. Es hielo. Hielo flotando en el mar desprendido. Ballenas. Pasan las ballenas. Yo en la base de Melchior pasaban las ballenas dos o tres por día. Ya lo último ni las mirábamos. O sea, los primeros, ¿viste? Estábamos mirándola con la baba porque era algo que no se ve. Claro. Claro. Sí, me imagino. Tengo un par de preguntas de Jorge. Jorge Traven, que nos escribe desde México. Bueno, la primera dice que por las películas que ha visto hay misiones de otros países. Y también pregunta, bueno, si nos podés contar eso. Y pregunta también si Argentina tiene misiones permanentes. Sí. Bueno. Países, precisamente, hay... Un veintenar de países con presencia en la Antártida. Tenemos... Argentina tiene seis bases permanentes. Hay una que tiene hasta escuela, que va a familia, que es la base Esperanza. Después tenemos... La primera base argentina es la base Orcada, la primera base Planeta, que tuvo base permanente ahí, fue base Orcada. Y después hay bases alemanas, brasileras, chilenas, Reino Unido, Sudáfrica, Alemania, Nueva Zelanda, Noruega. Ucrania también tiene una base. O sea que hay un poco de todo. Y más o menos, ¿de cuándo hay? Porque la base nuestra es la primera, pero más o menos, ¿te acordás la época en que fue puesta esa base? La base Orcada fue, ya te digo, en 1900... No llegó al 910. ¡Guau! Fue la primera base. Sí, ya cumplió 100 años. Ya cumplió 100 años. Sí, sí, porque yo me acuerdo que cumplió 100 años la base Orcada. Que esa base está bien al norte de la Antártida, pero es la primera base. 1904. 1904 la base Orcada, es de la Armada. Es que me imagino, 1904, bueno, vos que fuiste marino y todo, imaginate las condiciones. No sé, no me entra en la cabeza cómo pudieron llegar hasta ahí, con lo poco que se tenía en esa época. No, se llegó, hubo una... Nosotros inclusive tenemos la corbeta Uruguay acá en Buenos Aires, que fue a la Antártida en 1900. También fue antes que la base Orcada, y llegó con eso, se llevaba con eso. Si ustedes, los de Buenos Aires, acá está en Puerto Madero. La habrán visto, está la fragata Sarmiento y después está la corbeta Uruguay, que es un buque mucho más chico, pero con eso se llevaba a la Antártida. Eran marinos de otra época también, ¿eh? Sí, me imagino, arriesgadísimos también, porque obviamente no es lo mismo con los barcos de ahora. Pero es interesante, porque además, desde esa época siempre hubo una fascinación por conquistar lo desconocido, y los marinos en eso tienen y saben muchísimo. Y está bueno lo que preguntó Jorge de las bases, porque, bueno, un poco lo que contabas vos, ¿no? A ver, tenés las bases militares, pero a la vez, dentro de muchas de las bases, conviven científicos, convive gente que no es esencialmente de formación militar. Contanos un poco también cómo se vive la experiencia de convivir con científicos y gente que explora el continente y cómo ven los descubrimientos, se ponen a conversar de esas cosas. Claro, el militar lo que hace en la base, para que te des una idea cómo es, se encarga del mantenimiento, de la logística, de todo lo que se requiere para poder sobrevivir en un terreno tan hostil. ¿Y el científico qué hace? Mide el deshielo, trabaja con la fauna, ¿entendés? Todo lo que sería más biológico, más de estudio científico, el agujero de la capa de ozono, todo eso se estudia. El clima, entonces se convive, se convive, y ellos nos enseñan a nosotros y los militares le enseñan a ellos. Un montón de cosas, y se convive. Sí, la verdad que sí, más cuando uno está conforme con lo que está haciendo, quiere lo que está haciendo, se convive. Todo se puede hacer, se logra. Y es interesante porque uno viene de una carrera militar tratando solo con militares en una estructura piramidal y empieza a trabajar con gente que trabaja de otra manera, pero uno va aprendiendo, va aprendiendo. Qué lindo. La verdad que es una linda experiencia. Bueno, acá Mimi contesta que ella es personal del Ministerio de Defensa, entonces dice que va a atender algunos hilos, va a averiguar. A lo mejor puede. Lo que pasa es que no todo el mundo puede viajar, excepto, claro, como decías vos, si vas en un crucero. Pero no es lo mismo. Por eso te preguntaba lo del día a día en la base. Me dijiste que hay escuelas también ahí. ¿Cuánto tiempo se queda la gente que va en una misión? Hay dos tipos de misiones. Está el que se queda por todo el año, que ahí es donde está la escuela, que ellos se preparan todo un año para poder sobrevivir el año. No pueden volver. Ellos llegan de invierno y no se puede volver. No hay campaña de invierno. Antes la sabía cuando teníamos el rompehielos mediante Irizar. Hubo años que se hicieron campaña de invierno, pero es muy difícil llegar. Entonces tenemos las bases permanentes, que son bases que se quedan todo el año, que está Orcada, Esperanza, Marambio, San Martín, la base Belgrano. Y después están las que son de verano, que se abren solo los veranos. Que ahí tenemos la base Melchior, está la base Cámara, la base Brown, la base Matienzo, la base Petrol, la base Primavera. Esas todas bases argentinas, que se abren en diciembre, enero y se cierran en marzo, abril. Se le hace mantenimiento, se toman las medidas de la temperatura, se anota, se lleva un registro de las temperaturas que hicieron todos los días, toda hora, y bueno, y se las mantiene. Se le hace mantenimiento, se pinta, se hacen los requerimientos si falta algo. Por ejemplo, muchas veces hay un generador de luz que está pasado de horas y hay que cambiarlo, se hace el requerimiento. No se puede ir a comprar un generador al supermercado ahí, se va a llevar al año que viene, ¿entendés? Claro. Y así, y ese es el tiempo que tiene cada uno. Y Esperanza, al tener familia, llevan maestros. En general, se utilizan que sean maestros de Ushuaia, de la ciudad acá austral que tenemos en Argentina, y son parejas, parejas de maestros, son civiles, y van a la escuelita para darle clase, que no pierdan el año electivo de los hijos de los militares que van a pasar el año allá. Claro. Sí, es verdad, es mejor llevar gente ahí que está acostumbrada, un poco más al frío. Si va alguien del norte, se muere. Me imagino. No es por eso, más que nada, es por el tema de que la judiricción provincial es de Tierra del Fuego. Ah, es de Tierra del Fuego. Y vos te tenés a ver, la provincia, claro, la provincia de Tierra del Fuego, Islas Malvinas, es la judiricción que si pasa algo, los que intervienen son los furinos. Claro, claro, sí, están ahí. Hay una pregunta de Jorge, él pregunta cuánto es lo más cerca del polo que has estado. No, la base Melchior, ya te voy a decir, porque tengo las coordenadas acá, y estuve en los 64 grados, no llegué a los 90 exactos al centro. La base argentina más al sur es la base Belgrano. Yo no la conocí, no fui, porque en la etapa de esa yo estaba, el bus que iba navegando hasta la base Belgrano y yo estaba en Melchior. Ajá. Y es cerca, igual es cerca, muy cerca. Sí, o sea, para nosotros estuviste ahí al lado, más o menos. Claro. Tengo, bueno, tengo saludos de Romy y Emma que están escuchándote. Sí, mire. Y después tenía una pregunta de Gema. Gema pregunta cuál es la situación más difícil que recordás de tu experiencia en la Antártida. La más difícil. En realidad hubo una vez que se levantó, hacía mucho frío y se levantó mucho viento y nosotros fuimos a buscar agua. El agua es un recurso que hay que generarlo porque el agua del mar es salada, no la podemos beber. Entonces, ¿qué sucede? O se derrite el hielo, se derrite nieve, que es muy costoso porque uno llena una olla con nieve y le va a quedar muy poquita agua, o se va al pie de algún glaciar, si lo hay. Nosotros en la base de Melchior teníamos un glaciar ahí a 100 metros. En el verano se hacen chorrillos de agua. Al derretirse el hielo en su base, arriba, cae al pie del glaciar. Entonces vamos buscando el chorrillo, un midoncidito, un balde, y va juntando agua y es agua limpia para beber. ¿Qué sucede? Se levantó tanto viento y hacía tanto frío que estábamos ya medios comprometidos, que ya nos queríamos meter a la base porque no se podía estar afuera. Y vimos cómo el chorrillo de agua se congeló. Y ese día sí nos asustamos, empezamos a correr para ir a la base porque hacía mucho frío. Y después, gracias a Dios, fue todo natural, se dieron las cosas bien y no tuvimos emergencias, ni un lastimado, porque da mucho miedo lastimarse, que haya algún problema de salud o físico, porque no hay médico cerca. Usted pide en SOS en una base de estas y le puede tardar una semana la ambulancia. Claro. No hay médico. Eso también te iba a preguntar. Suponete que alguien tiene un problema que a lo mejor es normal. A ver, un apéndice se le inflama y está en graves problemas. Hay médicos en la base, pero ¿hay alguna complejidad en el equipo quirúrgico, por ejemplo? Claro. A ver, por ejemplo, las bases que se van a quedar todo el año se les quitan apéndices. cuando ya están preparándose, viste que yo te dije que te preparabas durante un año para poder quedarte el año allá. Bueno, a esa gente que va a vivir un año en la Antártida se le opera del apéndice. Ajá. Ya desde antes, por más que no tenga problemas. Igual, las bases que están todo el año tienen un médico. Claro. Ahora, las bases que son de verano, no. Llevamos enfermeros. Entonces hay que cuidarse. Igual, se intenta, siempre la gente va con buena salud, con todos los equipos de seguridad necesarios y se cuida. Uno ya sabe que tienen que ir a cuidarse. No se puede, a ver, no podemos andar saltando roquita en roquita y quebrarnos un pie. Claro. Porque si eso lo vamos a ver de acá, una radiografía no la vas a ver de acá entre un mes. Entonces, en eso hay que cuidarse. Ahí está a lo que va el militar que tiene esa capacidad de recibir órdenes, de cumplir doctrinas, de cuidarse a uno mismo. Y bueno, gracias a Dios, es peligroso. Hubo personas que han perdido la vida, cuando se comete un error, o muchas veces, por accidentes fatales, pero gracias a Dios, el año que yo estuve no pasó nada. Nada de gravedad. Claro. Pero es, y sí, es un trabajo de muchísimo riesgo, de alto riesgo, y hay que estar preparados, eso es cierto. Uy, tengo un montón de preguntas, tengo saludos, pasó por aquí también, Elisa Martínez, que, bueno, dice, hijo, amor de mi vida, que sos una bella persona, también está escuchando. Y tengo una pregunta de Gabriel, él pregunta, ¿por qué Argentina tiene derechos en ese territorio? No, no. Está el Tratado Antártico, el Tratado Antártico es como si la Antártida no fuera de nadie y a su vez fuera de todos. Ajá. ¿Con qué te lo puedo decir esto? Por ejemplo, Francia, ¿por qué tiene bases en la Antártida? Si está lejos. Todo el mundo tiene bases, estudian, es algo, es como de la humanidad. El Tratado igual se vence, no estoy seguro en qué año, no quiero decir una información que no, que sea errónea, pero los países están comprometidos, no hay armas, no se llevan armas, no se puede llevar armas, no se puede hacer fuego, hay un montón de cosas, de parámetros que los países tienen que respetar. Y la Antártida en realidad es de la humanidad. Sí se reclaman territorios, el día que digan, bueno, se terminó el Tratado Antártico, cada uno agarra su pedacito, y Argentina reclama su parte, Chile reclama su parte, Brasil reclama su parte, Gran Bretaña reclama su parte. ¿Es lo mismo eso con el Ártico? Porque cada dos por tres leo que en el Ártico van a armar una base que no quieren, que van los submarinos, ¿es lo mismo? ¿O acá estamos quizás un poquito más liberados de todo eso? Acá estamos más liberados de todo eso. En el Ártico se explota el petróleo. Claro. Acá no. Acá la Antártida está libre de explotación humana. O sea, se vive, se hacen tareas científicas, ya te digo, vos no podés romper una piedra porque querés. Vos querés hacer una base y se tiene que hacer el impacto ambiental, tienen que autorizar todos los intervinientes en el Tratado Antártico. no es así sencillo como allá. Y el Ártico es diferente. El Ártico ya está más peleado con los países nórdicos, con la Unión Soviética, Estados Unidos, Canadá, ya es otra cosa. Además, hay ciudades, o sea, hay países que viven y tienen su propia jurisdicción en el Ártico. Por ejemplo, pertenecen países al continente en el norte de Rusia y ciudades que ya pertenecen al Ártico. Sí, es cierto. ¿Entiendes? Sí, mi pregunta es porque sí, cada dos por tres veo noticias, claro, pienso, acá no es, no tiene nada que ver, pero de todas formas te voy a hacer una pregunta que por ahí, a ver, ¿cuál es tu opinión? Hubo dos hechos que a mí me llamaron la atención en la Antártida que no sé si están buenos o no, pero quería que me comentes un poco qué pensás vos. Primero, Metallica fue a tocar a la Antártida y segundo, un coche del TC fue a correr a una pista de la Antártida. ¿Cómo se vivió eso y qué es lo que pensás vos de eso? Sí, yo tengo, de los dos acontecimientos que describís, tengo la misma información que vos. Me enteré por los periódicos porque yo, como ya describiste vos, yo no pertenezco la fuerza. Claro. Ahora, que toque Metallica, a mí me gusta la banda Metallica, precisamente. Sí, a mí me encanta, pero en el hielo. Claro, como haber aficionado de Metallica no me movía un pelo. Si me hubiese dicho hubiese tocado en África gratis para los africanos que nunca van a ninguna banda, tal vez ahí sí me movería el pelo. Ahora ir a tocar allá, ¿cuántos lo vieron? Y un puñado de personas, no sé, qué sé yo. Por ahí mostraron el continente blanco, que está bueno, si esa era la idea. Y después del coche de TC, mejor me guardo mi pensamiento porque no estoy de acuerdo. Claro, yo me imaginé, porque si me contás que hay que cuidar las cuestiones. Sí, decime. Si a mí, como argentino, me decían, che, si van a hacer un asado no hagan fuego porque no se puede. Intenten no nacer sin quemar y nosotros los argentinos nos sacan el asado y nos morimos. ¿Viste cómo es? Y más cuando uno está viejo, lo único que lo conforma es la comida porque la comida es lo único que te cambia el humor. Pero llevar un auto de TC me parece que no sé para qué, no sé cuál fue el beneficio. El costo no me lo quiero imaginar pero el beneficio que haya hoy un auto de TC en la Antártida no lo veo. Sí, 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 yo me imaginé también por todo lo que venías hablando, ¿no? De cuidar la naturaleza, de cuidar el ecosistema y te meten en un auto con un motor impresionante en una pista y se quema combustible y es algo antinatural por lo menos en el paisaje. Está muy animado el tema y tengo una chorrera de preguntas que ustedes ni se imaginan. Vamos a intentar ordenarnos un poco pero ya que lo tenemos a Pedro que, bueno, él sabe exactamente todo el tema de las bases y sabemos que también hay gente desde España que nos está escuchando. Quería que nos cuentes un poco si conoces, bueno, creo que, no sé cuántas bases hay, creo que hay una seguro de España, que nos cuentes también tu experiencia o si la conoces si pudiste o pudiste entablar alguna relación con las distintas bases que hay ahí. Bueno, sí, la base, una base española que es muy bonito el lugar donde está. está en la isla de Excepción, la isla tiene una forma para que se imaginen de herradura de caballo, es muy particular y hay que entrar en el medio de la herradura. La base se llama Gabriel de Castilla, también ahí está la base de Excepción Argentina y lo particular y lo particular de esto es que ahí hay un volcán y el volcán ¿qué genera? Genera aguas termales. Wow. ¿Qué es la situación? La situación es que estás en el medio de la Antártida y te podés bañar en aguas termales calentitas como si estuvieses en una playa y es muy bonita la base, sí, la verdad que sí. Ah, es increíble. Muy bonito lugar. Yo no me metí al agua calentita pero estuve mirando que había gente que se metía. Ah, pero es que es impensado. Es precioso, nuestro planeta es precioso. Lástima que, bueno, lo estamos arruinando de a poquito pero por lo menos ahí se sigue manteniendo un poco más la naturaleza. Tenía una pregunta que tenía que ver también con con esto, ¿no? De, bueno, de los paisajes y estas cuestiones porque Gabriel preguntaba cómo es la experiencia, el viaje hacia la Antártida. Cómo se vive, qué ves, cómo es. El viaje, primero, nosotros, los argentinos, zarpamos, yo zarpé un 21 de noviembre la primera vez desde Buenos Aires, pasamos por Ushuaia, Ushuaia es la ciudad más austral del planeta, está en la provincia de Tierra del Fuego acá en Argentina y de ahí hacemos el salto a la Antártida navegando. Se pasa por el pasaje Drake, que es el pasaje, es uno de los lugares más peligrosos para navegar, recuerden que ahí se juntan las corrientes del Pacífico con el Atlántico y se entra al mar de la flota. aproximadamente desde Ushuaia hasta la Antártida debe haber seis días, cinco o seis días navegando y se empiezan a ver hielos flotando. Cuando uno empieza a ver los hielos flotando es porque está llegando a la Antártida y después, bueno, entra en la península que es la parte, la península es la parte montañosa de la Antártida donde uno ve los cerros que tienen colores de diferentes minerales glaciares pero como si fueran así en un shopping uno ve ropa bueno, ahí ve glaciares a la derecha a la izquierda o a Estribol o a Vapor como dice un marino, ¿no? Qué bueno. José que está escuchando desde España bueno, que un poco ya habías comentado pregunta si hay un tiempo máximo de permanecer ahí y yo, bueno, agrego a la pregunta supongamos que estás un año ¿podés volver al año siguiente? ¿necesariamente tenés un tiempo de descanso? ¿cómo es el tema? No, básicamente hay gente por ejemplo en otras fuerzas en la Armada no funciona si la Armada funciona hay gente que se destaca en la carrera y la envían un año a pasar por ejemplo en base a Orcadas y antes eran la base Giovanni que ahora cambió de nombre Carillini creo que se llama ahora la cambiaron hace poco de nombre que interactuó a un año ejército y un año la Armada y en las bases temporarias así de verano se iba uno gente que venía en comisión y la que estaba de pase por dos años estaba y todos los veranos va dos años y en la Rompehielo se estaba de pase dos años y el tercero ya te iba porque son traslados preferenciales ahora ejército tiene otra forma ellos repiten mucho por ahí van este año pasan todo el año allá y dentro de tres años van de vuelta y así y la DNA no, la DNA tienen que repetir porque son científicos y los científicos se dedican todo el tiempo a eso y ellos si van todos los veranos seguro y si no el que se queda todo el año tal vez descanse y vuelve al cuarto y así claro bueno por acá están están diciendo tenemos muchos escritores que nos escuchan y lo que te están pidiendo o proponiendo es para cuando un libro con todas las experiencias las vivencias que tuviste en la Antártida no sé si te animás pero la idea es vamos hay que hacer un libro ¿te animarías a escribir por ejemplo toda esa experiencia? no sé nunca la verdad que me lo me lo tirás como un baldazo de hielo ya que estamos hablando de la Antártida nunca se me ocurrió si a ver si algún escritor necesita algunos datos y quiere escribir de eso yo se lo daría pero no no sé si para tanto no sería mala idea porque dicen que un hombre tiene que plantar un árbol escribir un libro y tener un hijo pero no sé nunca se me ocurrió nunca se me pasó por la cabeza bueno lo que acabas de decir te aviso que es un suicidio lo dijiste al aire a ver si alguno de los escritores se anima bueno te van a llover propuestas porque claro les fascina y escribir sobre eso obviamente mucho más tengo a ver voy a seguir con las preguntas pero esperen esperen porque ya me perdí ah lo primero que tengo que hacer antes que nada porque si no yo ya sé la reprimenda fuera del aire le voy a agradecer a nuestro técnico Gabriel Alejandro Sanzol porque me solucionó el problema técnico veníamos mal con el audio así que bueno muchas gracias que está escuchando desde Madrid así que un saludo para él y a ver hay una pregunta de Jorge dice tal vez te meta en problemas Pedro pero es verdad que los marinos tienen un amor en cada puerto estoy casado a mi señora acá al lado esa es la respuesta bueno ahí está lo que pasa que Jorge es de hacer esas preguntas qué cosa qué cosa pero bueno es un dicho hay de todo obviamente no lo vamos a meter en un aprieto a Pedro porque además es verdad está felizmente casado te lo voy a responder hay un tema de Calamaro que dice en una parte cuando el barco llega a la ciudad las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares y esa noche todo vale ajá mirá es cierto está bueno ese tema la del marino el capitán precisamente sí 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 me hiciste acordar está bueno está bueno bueno vuelvo un poco con el tema de la diferencia entre lo que es la Antártida y por ahí el Ártico porque bueno Alejandro perdón Gabriel preguntaba a ver él decía viven esquimales en el Ártico está como más desarrollado porque está más desarrollado o pueden vivir más tiempo esos pueblos que los que viven en la Antártida bueno yo creo que la explicación o sea es algo que pienso yo ¿no? primero hay que ver los mapas ¿cuánta humanidad tiene más cerca al Ártico y cuánta humanidad tiene más cerca a la Antártida? si vos te pones a mirar el mapa está Australia el sur argentino y el sur de Chile claro después viene Sudáfrica y al cambio en el Ártico está Canadá Rusia toda Europa los países nórdicos no sé y hay Estados Unidos Islandia misma sí 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 Islandia misma está como que la humanidad se desarrolló más para el norte o sea en geopolítica te enseñan que la humanidad se desarrolla en dos tipos de territorio el ecúmene y el anecúmene el anecúmene son los territorios difíciles de desarrollo del humano imagínense que hace 100 años atrás se llegó con la corbeta uruguay a la Antártida y ahí nomás 50 años antes ni se hubiesen imaginado estaban descubriéndolo en cambio al norte lo descubrieron mucho más muchos años antes sí 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 eso es cierto bueno y José te pregunta qué sabes del cambio climático si se nota mucho más en la Antártida si por ahí qué sé yo hablan mucho del agujero de ozono y del deshielo bueno están así qué se ve allá o qué se comenta miren en dos años que yo estuve la diferencia no se la puede notar nunca sí los científicos hablan de un derretimiento cada vez más fuerte y bueno yo no lo puedo notar porque no puedo comparar de un año al otro si hubo menos hielo o no lo que sí ellos dicen que sí que cada vez hay más derretimiento de hielo ¿cómo lo notan ellos? por la antigüedad de los hielos desprendidos ellos toman la antigüedad por las capas de hielo que se van acumulando cada capa es un año y bueno y hay hielo de mil años de dos mil años y hielo joven y así miden ellos cuánto se derrite ¿no? claro sí y después tengo tenía otra pregunta ah de Gabriela de Gabriela Carrera ella pregunta si el Estado está presente en las necesidades de la base agrego yo en qué colabora de qué se encarga en este caso el Estado las Fuerzas Armadas y la DNA tienen presupuestos totales las Fuerzas Armadas son dependientes del Ministerio de Defensa o sea que están en la mesa de trabajo del presidente y sí si el Estado o sea si no fuera por el Estado y por las políticas de Estado que muchas veces reclamamos acá de política del Estado la Antártida fue una política de Estado que viene de hace 100 años atrás no podríamos estar allá nunca claro sí 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 y con respecto bueno al tema de los cruceros y la gente que va a la Antártida obviamente me imagino que no sé si bajan en algún momento al continente o perdón si por lo menos están un ratito pero qué qué instrucciones les dan ustedes o cómo los manejan porque claro es gente que por ahí va saca fotos y por ahí no sé mete la pata en algo y arruinó algo que a lo mejor hace millones de años que está me imagino cómo cómo es el trato con ese tipo de turismo que por ahí no sé si es tan beneficioso mira yo te voy a contar las experiencias que tuvimos nosotros en la base de Melquio precisamente no se japta de tener gran turismo pero ellos por ejemplo bajan en una base por ahí le facilita el baño o algo así un vaso de agua un poco de café si hace frío pero no ellos saben bien lo que pueden hacer tienen ya en el crucero yo nunca hice un crucero primero supongo por lo que tengo entendido que ya le dan los instructivos no pueden tirar basura a ver si comen una galletita no pueden tirar darle de comer a un pingüino una galletita ¿se entiende? o tirar el paquete de algo que sea un desperdicio y no y ellos bajan poco tienen lugares para poder bajar y bueno y es la responsabilidad del crucero y de la empresa que como es que que hace el crucero claro pero se comporta sí me imagino sí me imagino que deben tener sus cuidados pero es que a mí me hace ruidito eso pero bueno nada era una pregunta para sacarnos esa duda bueno acá me piden que comentes un poco tu experiencia en el Irizar y qué es lo que le pasó porque hay gente que ni siquiera conoce lo que es el Irizar así que contanos un poquito bueno el rompehielo en el Irizar es un buque que es de la Armada Argentina que es un rompehielo me atrevería a decirle único en el cono sur con capacidad de navegar a hacer campañas de invierno en Antártida con lo que eso significa bueno el 12 de abril de 2007 sí hubo un fuego de máquina que no se pudo controlar y devoró literalmente la mitad del buque los 250 tripulantes aproximadamente incluyéndome tuvimos que abandonarlo a 250 millas del continente a la altura de Puerto Madryn una ciudad de la provincia de Chubut de acá de Argentina ya estábamos regresando ya se finalizaba la campaña estábamos volviendo a Buenos Aires para empezar a prepararla el año próximo y bueno lamentablemente perdimos esa unidad que pronto está va a salir a navegar de vuelta bueno esas son por un lado malas noticias porque se incendió y por otro lado buenas noticias porque se recuperó pero cómo fue esa experiencia imagino a ver miedo no debes haber tenido porque estás preparado pero internamente algo de ruidito te debe haber hecho eso me imagino o sea cómo se vivió eso mira miedo miedo a mí me lo dijo un infante su oficial García un infante de Marina que yo después del incendio le dije tuve miedo su oficial y él me dijo el miedo de la emoción humana que activa el instinto de supervivencia todos tuvimos miedo entonces sí el fuego ganó la sala de máquina ganó la cubierta de vuelo ganó los hangares donde había dos helicópteros sea aquí que se perdieron que esos se utilizan para bajar la carga con el helicóptero se engancha una carga abajo y se la lleva a las bases por vuelo y por bote o sea todo lo que es víveres herramientas todo tipo de carga ¿no? la logística que se necesita para que las bases se mantengan bueno se perdieron los helicópteros se perdieron toda la carga que había en la bodega basura mucha basura porque la basura que se genera hay que traerla los residuos ya sea orgánica de combustible maderas lo que sea no se no se dejan allá se lleva la carga para su alimento vibres todo lo que lo que se requiere se lleva a la Antártida y se extrae la basura que se generó durante el periodo anterior todo eso se quemó se perdieron las tres bodegas al buque se perdió lo que era la cantina se perdieron algunos sollados y bueno tuvimos que abandonarlo y la experiencia fue una experiencia que hasta el día de hoy uno a veces se le pega un sueñito uno se acuerda no se lo olvida nunca estuvimos naufragando en Balsa Salvavía algunos dos horas otros siete a mi me salió un pesquero de San Cayetano de bandera uruguaya nos rescataron la verdad que agradecido toda la vida a esa gente que ahí se vio cual es el corazón del hombre de mar esa gente en un buque para doce personas éramos como cien arriba y nos brindaron todo todo lo que tenían desde su ropa hasta cigarrillo todo nos dieron todo esa gente y nos devolvió nos devolvió a casa después de ahí nos llevaron a Puerto Madryn en el pesquero y otra gente lo salvó un buque petrolero de Panamá y otro pesquero que es Margarita creo que se llamaba salvó al resto de la gente y el capitán del buque el capitán Tarapó se quedó en el buque no quiso abandonarlo que gracias a Dios al otro día porque yo embarqué en el pesquero como a las 4 de la mañana 4 o 5 de la mañana entonces estábamos tan mojados tanto frío que bueno subimos como pudimos y ahí nos tomaron nota para ver quiénes eran cada uno que subía para ser lista y fuimos al motor del pesquero porque estaba calentito el motor nos sacamos la ropa la tiramos arriba y nos acostamos un ratito para entrar en calor o sea era una sala de máquinas con 50 personas todas agarradas al lado del motor ¿no? bueno y cuando salgo de ahí que me visto todo se secó un poco la ropa voy al puente y ahí estaba el buque y se vio una bola de llamas todos ahí pensábamos que que el buque se explotaba hace un día comandantes no lo íbamos a ver más ¿no? bueno yo ahí bueno fue una parte muy emocionante porque si bien es un barco uno es nuestra casa yo ahí perdí todo dejé toda la ropa que tenía todas mis pertenencias personales las perdí todas no tenía nada más y bueno y la vida de un gran hombre ¿no? el capitán Tarapola la verdad que fue es un gran hombre un ejemplo tal vez es el marino que todos queríamos ser y bueno y él cumplió con la ley del mar ¿no? que la suerte del buque la sufre de su capitán y gracias a Dios y los rezos yo soy creyente los rezos de nadie hizo que el buque resista al incendio y la vida del capitán también se salvó wow que historia fuerte que historia fuerte sí yo casi 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 vamos terminando el programa pero para no quedarnos solamente con con esta anécdota que es que es fuerte quería que nos cuentes alguna otra anécdota de algo muy lindo que te haya sucedido o que te haya dejado esa experiencia voy a contar algo medio chistoso dale porque así sacamos un poco la parte trágica ¿no? en la base en la base hay una guardia que se hace que no es reglamentaria pero se hace que es la guardia de María ¿qué significa? no haber mujeres no es porque las mujeres tengan que lavar los platos nada de eso pero por costumbre la guardia María le toca a un a cada integrante de la base un día y él es el que se carga a lavar los platos preparar el desayuno poner la mesa para almorzar poner la mesa para cenar como para tener un como si una vida normal ¿no? y que no se junten los platos suyos y todo eso entonces ¿qué había? nosotros buscábamos el agua en el glaciar que anteriormente conté en un chorrillo con unos bidones de amarillos pero esos bidones también son los que llevamos la lavandina el detergente y todo todo lo que es de limpieza producto de limpieza pues los enjuagamos bien y después lo usamos en recipiente de agua para ir acumulando el agua para beber adentro de la base me toca a mí hacer la guardia de María y bueno entonces empiezo a preparar el desayuno todo y el cocinero me había dejado cuatro o cinco bidones de agua en la mesada yo agarré uno empecé a preparar café lo llené lo llené puse en una en una tetera para preparar café como dos litros de café prendí la cocina todo fui y me fui a cepillar los dientes a hacerme cuando voy a servir el café lo había preparado con lavandina no gracias a Dios nadie lo probó menos mal menos mal ahí sí íbamos a necesitar médicos los mataba todos me iba a quedar yo solo claro ese rojo y después de ahí no te dejaron nunca más hacer la guardia no no me revisaban todo cada vez que la llevaba oh qué bueno bueno esas anécdotas están muy buenas bueno Pedro te cuento que ya nada nos quedan cinco minutos pero si hay algo que quieras contar o algo que no sé que te salga como para para ir cerrando de esa experiencia que tuviste te doy estos minutitos para que puedas despedirte de la audiencia y decir en dos o tres palabras qué significa la experiencia antártica qué significa significa una alta responsabilidad primero y significa una emoción grande en el sentido de que uno está en un lugar donde tal vez nadie se haya parado hay una piedrita que tal vez nadie en la humanidad en la historia de la humanidad la haya tocado y significa sí responsabilidad orgullo y sepan que hay mucha gente hoy en este momento hay mucha gente fuera de su familia lejos de nacimiento de hijos lejos de pérdidas importantes de cumpleaños yo pasé dos cumpleaños sin mi familia y me acordé al otro día que está yendo el esfuerzo y es para toda la humanidad no es solo ni para Argentina ni para nadie es para toda la humanidad para todo el mundo qué lindo qué lindo es escuchar eso y qué orgullo que dan ustedes todos los que van los científicos los militares de todos los países que están allí porque nada con eso que dijiste que prácticamente nada de armas y nada de violencia eso es el paraíso prácticamente en un en un tiempo muy violento que ustedes hagan eso es es muy muy valorable y nada tengo tengo algunos algunos comentarios más pero tengo un comentario de Elisa de de tu madre y dice mientras viva me voy a no me voy a olvidar el miedo que me invadió cuando me enteré del incendio del rompehielo rezaba por mi hijo y por las demás personas mi corazón estaba aterrado y volví a la vida cuando vi a Pedro en la puerta de mi hogar en los brazos de sus hermanos en los brazos de ella también y bueno y agradece a Dios porque toda la tribulación llegó bien son son experiencias muy fuertes la verdad que que nada Pedro es un placer haberte tenido acá en el programa ya tengo que que cerrar tengo algunos mensajes más que bueno después Pedro va a pasar y los va a contestar ahí en el evento de Facebook porque no llegamos mil disculpas porque yo sé que hubo preguntas y cosas que que por ahí han quedado sin contestar porque no nos dio el tiempo pero nada Pedro yo te agradezco de corazón te agradecemos todo el equipo que hayas estado con nosotros y nada voy a a darle paso a Gemma para que dé algunos anuncios porque se vienen más programas en Café Entre Libros y a ver presten atención porque vienen cosas muy grandes así que nada muchas gracias nuevamente Pedro y Gemma antes del micrófono hola Silvina hola a todos nuestros oyentes y a Pedro pues sí se vienen cosas muy muy interesantes ya el viernes que viene vamos a volver a arrastrar un poquito la literatura de terror vamos a contar con la presencia del escritor español Juan José Díaz Telles y después bueno pues vamos a seguir con nuestros viajes ¿no? Café Entre Libros se vuelve viajero al lado de la literatura y de la cultura entonces visitaremos la India tendremos contacto con la literatura erótica nos iremos a Brasil hablaremos con el escritor que vive en Brasil pero que es búlgaro muy muy interesante tomaremos contacto con la espeleología y nos iremos a conocer esta ciencia enfocada en el espeleoturismo después pues tendremos a un artista a un escultor dibujante pintor de Argentina y hasta un juglar y si me seguís si sigo diciendo pues vamos a tener si nos vamos hasta el 2025 con los vamos a tener hasta un programa con investigaciones paranormales que va a ser de miedo así que atentos a Café Entre Libros cada viernes que está genial bien brevemente seguimos con el tema del concurso hay muchísima gente que por lo menos está interesada y está anotándose en la página así que nada les pedimos que vayan a Café Entre Libros oficial en Facebook ahí están las bases del concurso para que puedan anotarse va a estar muy bueno pueden pueden ahí pasar y ver todas las bases además abrimos el lunes así que estamos ahí ahí ya inaugurando ese nuevo concurso nada yo me voy despidiendo hay un montón de mensajes agradeciendo a Pedro por su presencia muy buen programa muchas gracias una linda experiencia maravillosa entrevista bueno así como pasó Pedro van a pasar un montón de experiencias más en Café Entre Libros yo ya me voy despidiendo no nos queda más tiempo este fue un programa más Café Entre Libros por Universal Radio como cada viernes 18 horas horario argentino programa número 158 creo que leí por ahí y si no le pegué en el palo más o menos y fue un programa realizado por Andrea Luna en la producción Gema Luzgarda en promoción en marketing y quien les habla Silvina Zaneta en la conducción nos encontramos el viernes que viene un abrazo para todos chau chau una charla distendida un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura café entre libros un espacio abierto a escritores y lectores un día un grupo de personas de diferentes partes del mundo sin saberlo sin pensarlo unieron sus almas como un solo sentido y le dieron un nombre la universal radio este sueño está hecho casi realidad ya tenemos la radio solo faltas tú la universal radio cerca de ti como un펜 padre y le dieron un Gracias.